Bienvenidos a nuestro canal de noticias de entretenimiento. En esta ocasión, nos sumergimos en la historia de amor entre Kerem Bursin y Andercel, una pareja que ha conquistado los corazones de miles alrededor del mundo. Desde su encuentro en el set de grabación hasta sus declaraciones más recientes, esta historia de amor ha demostrado que el verdadero amor todo lo puede. Acompáñanos en este viaje por la vida de Kerem Yande y descubre por qué su amor es tan especial. La relación entre Kerem Bursin y Andercel comenzó en el set de grabación de una exitosa serie turca, donde interpretaron a una pareja destinada a estar juntos. Pero lo que comenzó como una historia ficticia se convirtió en una hermosa realidad cuando la química entre ambos actores traspasó la pantalla y se tradujo en un romance real. Los rumores de una relación entre ellos no tardaron en aparecer, y finalmente fue la propia pareja la que confirmó su amor, ganándose el corazón de sus fans. Desde entonces, hemos sido testigos de los momentos más tiernos y románticos entre Kerem y Ande. Sus apariciones públicas, sus fotos juntos en las redes sociales, sus gestos de cariño, todo ha demostrado que su amor es genuino y verdadero. Han superado juntos altibajos, rumores y obstáculos, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. La química entre Kerem y Ande es innegable, y es precisamente esa conexión la que ha cautivado a tantas personas alrededor del mundo. La forma en que se miran, la forma en que se apoyan mutuamente, la forma en que celebran cada logro del otro, todo ello ha demostrado que son una pareja destinada a estar juntos. Su complicidad en la vida real ha superado las expectativas de sus fans, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Pero más allá de la fama y la popularidad, lo que hace que la relación entre Kerem y Ande sea tan especial es el amor y el respeto mutuo que se profesan. Han construido juntos una relación sólida, basada en la confianza, la comunicación y el apoyo incondicional. Se han convertido en el pilar del otro, en la compañía perfecta para enfrentar juntos los desafíos que les depare la vida. Las recientes declaraciones de Kerem Bursin, en las que afirma que su vida sería incompleta sin Ande Ercel, no hacen más que confirmar lo que todos sus fans ya sabían. El amor que sienten el uno por el otro es profundo y sincero, y ha transformado sus vidas de una manera que sólo el amor verdadero puede hacerlo. Su historia de amor es un recordatorio de que, cuando se encuentra a la persona adecuada, todo encaja y la vida se vuelve aún más hermosa. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, la historia de amor entre Kerem y Ande es un rayo de luz que ilumina el camino de quienes siguen sus pasos. Su amor es un ejemplo de que, a pesar de los obstáculos, las diferencias y los desafíos, el amor verdadero siempre prevalece. Nos recuerdan que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de transformar vidas y de brindar felicidad en su máxima expresión. En conclusión, la historia de amor entre Kerem Bursin y Ande Ercel es un regalo para todos aquellos que creen en el poder del amor. Su relación nos inspira, nos emociona y nos recuerda que, a pesar de todo, el amor siempre triunfa. Acompañemos a esta pareja en su camino juntos, celebrando cada momento de felicidad y amor que comparten. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Kerem y Ande. No olviden dejar sus comentarios, compartir este contenido con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima noticia, llenos de amor y felicidad.